¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball The Breakers. Es raro que me veáis con un vídeo de Dragon Ball The Breakers, pero es que hay novedades, hay noticias y vamos a subirlas aquí en el canal porque es un canal de Dragon Ball. Tengo que jugar al Dragon Ball The Breakers. Todavía no me he echado ni mi primera partida al juego oficial. De hecho, vamos a abrir esto porque... Saludos, saludos, saludos. Regalo campaña aniversario. Yo aquí tengo un montón de cosas y la verdad es que no me he echado ni mi primera partida. Pero tiene un motivo y es que, compañeros, los servidores no iban en su día y dije, bueno, pues me voy y me piro, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues no jugué lo suyo. Pero bueno, campaña aniversario de 200 días en marcha. Vengo a comentaros noticias porque ha salido el tráiler de la segunda temporada de Dragon Ball The Breakers. Como ya sabéis, Dragon Ball The Breakers tiene también un pase de temporada, tiene un pase de batalla donde podéis conseguir objetos. Incluso algunos de esos objetos se pueden ir a Dragon Ball Xenoverse 2 y este es el tráiler que nos van a ofrecer por parte de Bandai. Lo voy a silenciar, ¿vale? Lo voy a silenciar para que no me salte el copyright porque últimamente me ha saltado el copyright en todo. Me da igual, ¿vale? Bueno, le voy a poner poco volumen. Le voy a poner poco volumen. Bueno, tenemos ahí a Vegetta. Espectacular, ¿vale? Vegetta ha venido a la Tierra. Tenemos ahí nuestro patrullero. Ojalá el Xenoverse 3 se viese así, ¿eh? Espectacular. Dragon Ball The Breakers está preparado para la sesión número 2. Tenemos ahí a Vegetta y a Nappa. El tráiler mola mucho, pero cuando vas a los gráficos del juego, hostia. Ahora, os quejáis de los gráficos del Xenoverse 2, pero este... Este yo creo que no sé, ¿eh? No sé, no sé, no sé, no sé. Este juego está muy bien, pero ya dije que no es a lo que estamos acostumbrados de Dragon Ball y cuesta un poquito adaptarse a él, ¿no? Cuesta un poquito. No ha llegado a cuajar. Yo entiendo por qué es, ¿no? Entiendo por qué es. Pero bueno, tenemos ahí a Yamcha que ha fallecido. Tenemos a Nappa. Bueno, nuevos villanos, que está bastante bien. Nappa como nuevo villano. Tampoco es que Nappa dé mucho miedo, ¿no? Cell, Buu y Freezer sí, pero Nappa no da mucho, mucho miedo, que digamos, ¿no? No da mucho, mucho miedo, pero bueno. A este juego tendremos que jugar en algún momento porque es que no he jugado nunca. No he jugado nunca y tengo que jugar. He jugado la beta y todo eso. ¿Lo vas a tirar fuera, Vegetta? ¡Hola! No me lo creo. No me lo creo. ¿Y se convertirá en Nozaru? Porque como se convierta en Nozaru, vaya tela, ¿eh? Como se convierta en Nozaru, vaya tela, bro. Mira. Antes lo digo y antes pasa. Antes lo digo y antes pasa. Ya, pero eso tiene que ser espectacular, ¿no? Porque... ¿Cómo paras eso? Es que la cosa es cómo paras eso, ¿no, bro? ¡Mira cómo salta! ¡Hola, hola, 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 hola! Más cinemáticas. Las cinemáticas están espectaculares. Tanto del patrullero del tiempo... Como de... ¡Madre mía! Espectacular, ¿eh? Espectacular la sesión número 2 de Dragon Ball T-Breakers. Vale, el 16 de febrero disponible, ¿no? Como estáis viendo. Es lo que os comento... Eh... ¿What? ¿Yahiro Bay también? Vale. Eh... Nuevos Riders. Vegetta. Vale. O Zaru. Vale. Esto ya más o menos se sabía. Nuevos Survivors. Chi-Chi. King Fury. Y Yahiro Bay. Bueno. No está mal. Pero es lo que os comento. Eh... Este juego no ha llegado a cojar del todo. Pero es bastante entretenido. Lo vamos... Lo vamos a grabar, ¿vale? Lo vamos a grabar en el canal. Y vamos a disfrutar de este juego. Pero como ya os digo... Le cuesta a la gente entrar al T-Breakers. Ya jugaremos. Ya miraremos cositas. Esto había que hacerlo. Había que verlo. Y... Nada, chicos. Espero que os haya gustado la Season 2. Me decís si jugáis al Dragon Ball T-Breakers. Porque es interesante saber vuestra opinión. Siempre me gusta mucho saber vuestra opinión. Y nada. Ya sabéis. Canal secundario. ¡Eba! Nuevos... Vale. La tienda... La ropa de Goku GT. La de Trunks adulto. La máscara de Grampa. El Saibaman detrás de la espalda está bastante bien. Y nuevo mapa. Rocky Field. Bueno... Bueno, y nuevas. Nuevas esferas. Que son Goku Super Saiyan y Vegeta Super Saiyan. Bueno, a ver. No está mal. Aquí me han saltado todos los vídeos. No está mal. Pero que es lo que os comento, gente. Necesitamos un Xenoverse 3. Necesitamos un... Me voy a poner la cámara en alto. Necesitamos un Xenoverse 3. Mira, se me ve hasta un trozo de monitor. Necesitamos el Xenoverse 3. Esto es un hecho. Esto tiene que pasar ya. Y punto. Todo lo que sea fuera de ahí. La gente está esperando lo que está esperando. Esto es un juego para hacer un poquito de pausa. Yo creo que con el último DLC del Xenoverse 2 vamos a ver cómo tira Banda y Nanco los tiros y las cositas. Pero como ya os digo, mi deber es enseñaros las noticias y las informaciones. Y aquí teníais, pues bueno, un trocito de lo que viene siendo el Season 2 del Dragon Ball The Breakers. Nos vemos en el canal secundario, ¿eh? Muy importante. Gracias por estar aquí. Los 6 años unidos jamás habrá vencido. Se activa la campanita. Sigue en redes sociales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.